Buenos días, bienvenidos a todos. Para nosotros es un verdadero placer, una vez más, este es el segundo placer en dos semanas, tenerlos con nosotros en esta presentación de la CONA. Estamos ya sobre los 100 participantes, de los cuales nos contenta mucho. La organización de la presentación será la siguiente. Ustedes podrán hacer preguntas por el chat. Los que nos están viendo por el canal de YouTube, podrán dejar sus preguntas y sus comentarios allá. Esas preguntas serán respondidas al final. De otra cosa, tendremos hoy una presentación de lujo con tres expositores especialistas en el área. Está Pierre Pujol, de la Universidad Paul Sabatier, en Toulouse. Está Ernesto Medina y Mario Cosenza, de la Universidad Yashay Tech, en Ecuador. De los dos lados del Atlántico, nos conversarán sobre sistemas complejos. Sistemas complejos es una de las filiales, de los ejes que vamos a promocionar, a formar nuevos investigadores en la CONA. Adelante, Ernesto, Pierre y Mario. Buenos días a todos. Les habla Pierre Pujol. Es para mí un gran placer participar e iniciar en esta presentación, la segunda de esta serie de presentaciones sobre el proyecto de la CONA. Es también para mí un honor de hacerlo con los profesores Mario Cosenza y Ernesto Medina. Y vamos a comenzar a darle la palabra a Ernesto Medina, que nos va a mostrar o recordar cómo desde hace más de medio siglo las dos ramas de la física que tratamos en el proyecto de la CONA, que son, por un lado, la física de altas energías, y por el otro, la física estadística y los sistemas complejos, han ido evolucionando en paralelo, intercambiando ideas, interactuando para enriquecerse mutuamente. Un breve recuento histórico y técnico de Ernesto. A ti la palabra, Ernesto. Gracias, Pierre. Entonces, yo quería comenzar un poco la motivación de esta filial en el contexto de la CONA, con un tema... Un tema... Hay un poco de ruido de fondo ahí. Entonces, yo quería mencionar entonces dos conceptos fundamentales que son hilo común en las filiales que están representadas en la CONA, que tienen que ver con los conceptos de rompimiento de simetría y renormalización, que son conceptos unificadores y, digamos, hilo común entre estas dos filiales de la CONA. Entonces, en la gráfica muestro precisamente el mecanismo de Higgs, quizás es lo que van a tener que aprender todos los estudiantes de la filial de altas energías, donde vemos el escenario del universo en dos etapas. Una es la etapa de altas temperaturas y otra de bajas temperaturas. Aquí tenemos el eje de energías y el eje del campo de Higgs. Entonces, a altas temperaturas tenemos una situación de alta simetría donde el valor del campo de Higgs que corresponde al equilibrio a esa temperatura es cero. Y por lo tanto, por ejemplo, las masas del bosón W y Z son cero. En la medida que baja la temperatura, el escenario de energía versus campo de Higgs cambia a esta forma de sombrero mexicano, de manera que el punto inicial se hace inestable y el sistema evoluciona hacia un mínimo local en el ala del sombrero. La fuerza de retorno genera un término cuadrático en el Hamiltoniano, en el Lagrangiano del sistema y a la cual se le da el nombre del bosón de Higgs a esta excitación. Y luego, por ejemplo, entonces el bosón W y Z adquieren masa y adicionalmente se adquiere este grado de libertad de energías degeneradas que es a lo largo de la ala del sombrero que dan los valores de polarización de estas partículas. Esto es lo que se llama el mecanismo de rompimiento de simetría porque pasamos de una situación de alta simetría a una de relativamente menor simetría y en el proceso el universo adquiere patrones que va a ser también un hilo común que van a ver en toda la presentación. Este es solamente uno de los mecanismos, el mecanismo que le da masa a estas partículas. Por supuesto, una sucesión de estos mecanismos generan todas las interacciones que conocemos en el universo. Sin embargo, este mecanismo de rompimiento de simetría surge primero en el contexto de teorías no relativistas. Materia condensada específicamente con el ejemplo de superconductividad. En superconductividad ocurre exactamente el mismo escenario. Tenemos una fase de altas temperaturas que describen un metal ordinario y al bajar las temperaturas las simetrías de esta fase se rompen y en función de su propio parámetro de orden que ahora tiene que ver con la fase de la función de onda electrónica se forma la contraparte, el bosón de Higgs de la superconductividad que es el par de Cooper. Aquí me tomé la libertad de poder una imagen que me parece particularmente intuitiva respecto de cómo el rompimiento de simetría genera patrones. Entonces, por ejemplo, la primera imagen aquí se ve una figura que es una especie de esfera que podría ser el universo donde prácticamente tiene muy alta simetría y por lo tanto al tener alta simetría tiene pocos patrones asociados. Una vez que se rompen estas simetrías surgen patrones en el problema, en el sistema y entonces una vez todas estas posibilidades de cómo reduciendo la simetría empieza a surgir estructura en el universo. Esto, por cierto, no tiene nada que ver con el universo esto es una figura tomada de una esfera elástica que se va deshidratando de manera que pueden ver a dónde voy con las analogías entre campos aparentemente muy distintos desde el punto de vista físico. En el contexto ya entonces de materia condensada vemos este mecanismo repetirse una y otra vez el primer ejemplo que vemos aquí es el de gases cuánticos donde en el contexto de un sistema de Bose-Einstein Condensation tenemos un supersólido donde ocurren transiciones entre distintas fases del supersólido como función del mismo mecanismo con su propio parámetro de orden en función de una energía y aquí el mecanismo de superconductividad donde tenemos la energía libre en el eje vertical y la parte real imaginaria de la función de onda que sirven en este caso como parámetro de orden. Entonces, digamos, aquí incluso el lenguaje que se utiliza en materia condensada totalmente análogo ahora introduciendo el autor Anderson al lado del nombre de Higgs como promotores originales de este mecanismo. Finalmente, el segundo concepto fundamental es el de renormalización es decir, el ver el sistema desde distintas escalas de longitud. Entonces, esa visión la podemos tener en el contexto hamiltoniano donde vemos, por ejemplo, un hamiltoniano en una red donde tengo interacciones entre primeros vecinos en un sistema magnético y luego entonces veo el sistema al sistema desde otra escala como si estuviera viéndolo con una cierta magnificación o alejándome del sistema y veo cómo las interacciones cambian como función de escala generando hamiltonianos efectivos que van a tener entonces puntos fijos de comportamiento. Esto también lo podemos hacer en un procedimiento solamente viendo sin tener un hamiltoniano asociado como el problema de conectividad de redes del cual hablará Mario y tenemos este fenómeno interesantísimo de invariancia de escala que son ya sistemas puramente geométricos donde mirando al sistema a distintas escalas vemos exactamente la misma figura de manera que se repite lo que llaman autosimilaridad o fractalidad de los sistemas. Entonces aquí finalmente vemos cómo serían esos flujos como función de la escala en el marco ya sea de sistemas hamiltonianos sistemas descritos solamente por ecuaciones diferenciales o incluso convergencias a teorías. La primera figura muestra los modelos magnéticos anisotrópicos y las líneas de flujo indican que pasa bajo un rescalamiento del sistema de rescalamiento de escalas de longitud. El segundo muestra una ecuación de difusión no lineal donde se ven las distintas fases y los puntos fijos hacia donde fluyen estas renormalizaciones o cambios de escala. Y finalmente en un dibujo artístico de Tavín Hosenfelder vemos como por ejemplo dos escenarios de flujo de teorías microscópicas a altas energías en el contexto de física de partículas cómo esos fluyen por ejemplo cuáles son las posibilidades de esos flujos bajo renormalización hacia el modelo estándar que conocemos hoy en día. Entonces ya pueden ver que estos son hilos comunes el rompimiento de simetría y renormalización de estas áreas y digamos sobre esto van a abundar un poco más Pierre y Mario. Muchas gracias Ernesto. Bueno, si puedes pasar a la transparencia siguiente por favor. Entonces yo voy a tratar después de estos conceptos de estas herramientas teóricas, conceptuales y matemáticas que nos dio Ernesto yo voy a tratar de ilustrar cómo se usa eso cómo se materializa eso en ejemplos concretos experimentales y de la vida de todos los días para muchos de nosotros y eso tiene que ver primero históricamente con la clasificación de los estados de la materia. Entonces todo el mundo y ven la figura en la parte de arriba a la izquierda todo el mundo ha hecho obviamente el experimento de que todo el mundo tiene agua en casa y si el agua la ponen en el congelador y esperan un rato o bueno va a salir hielo y entonces tenemos ahí dos estados diferentes de la materia el estado líquido antes de ponerlo en el congelador y luego el estado sólido cristalino después del congelador. Algo que es importante mencionar es que esos son estados de la materia que tienen sentido únicamente como efecto colectivo todo el mundo sabe que el agua está compuesta de moléculas de H2O pero no tiene absolutamente ningún sentido tomar una sola molécula de H2O y decir esta es líquida o esta es sólida cristalina esos estados líquidos o sólidos tienen sentido únicamente como estado colectivo de un número muy grande de moléculas y para para clasificar de manera un poco más rigurosa los diferentes estados de la materia hay que hacer lo que nos dijo Ernesto hay que primero tener una visión un poco más menos intuitiva quizás pero más microscópica y eso tomé como ejemplo la figura arriba a la derecha de la pantalla donde básicamente hay que hacerse una idea de lo que ocurre microscópicamente y trabajar con simetrías y es en función de las simetrías que están presentes o no que se van a poder clasificar identificar y clasificar diferentes estados de la materia por ejemplo aquí en el ejemplo que puse hay dos simetrías importantes una traslacional son dos simetrías espaciales una que sería traslacional y otra que sería orientacional y en función de las simetrías que estén presentes o no se tendrá o un líquido o un cristal líquido o un cristal en estado cristalino y eso básicamente se clasifica en función de cuáles son las simetrías que están rotas y cuáles son las que no están rotas Ernesto nos hablaba también de invariancia de escala y de fractales como por ejemplo el triángulo de Sierpinski bueno aquí les estoy mostrando ahora abajo a la derecha una figura que viene de una simulación numérica que hice con unos colegas de un sistema magnético estos son espines o si quieren imanes microscópicos o momentos magnéticos o microscópicos que interactúan entre sí y tienen dos fases una fase de altas temperaturas que se llama paramagnética digamos que el sistema no va a adquirir una magnetización espontánea y a bajas temperaturas tiene una fase ferromagnética en el que el sistema básicamente es un imán y esta imagen fue tomada justo en el punto de transición obviamente ahí no se ve porque la imagen es relativamente pequeña pero les voy a pedir que se imaginen que este sistema es mucho más grande y la invariancia de escala entonces ahí ven un patrón un poco un poco caótico pero el mensaje es que si el sistema fuese mucho más grande la invariancia de escala de la que hablaba Ernesto es que si ustedes se ponen a ver eso cada vez de más lejos y más lejos y eso matemáticamente se traduce por un instrumento conceptual que se llama el grupo de renormalización si ustedes se ponen a ver eso cada vez más lejos siempre van a ver lo mismo en realidad esta imagen que les estoy mostrando acá es un pedazo de un fractal obviamente no el mismo que el triángulo de Sierraspinski que les mostró Ernesto hace rato pero conceptualmente similar la transparencia siguiente por favor otro fenómeno que es muy común que es muy familiar a los físicos de partículas pero también a la gente de la física de estados sólidos y materia condensada es el mecanismo de Higgs y en materia condensada se traduce de manera bastante espectacular con el fenómeno de superconductividad que mencionó Ernesto y entonces un superconductor me imagino que saben todos que es un material que puede conducir corrientes sin disipación pero además otra manera de manifestar el mecanismo de Higgs es por un efecto observable que es el efecto Meissner que es lo que ilustra la foto que está acá que es el hecho de repeler los campos magnéticos al repeler los campos magnéticos un material imantado un imán le cuesta acercarse de un superconductor porque cuesta energía torcer las líneas del campo magnético y eso tiene como efecto la levitación magnética que ahí se muestra con una pastilla a la que se le echó nitrógeno líquido para que se vuelva superconductora y luego el objeto negro arriba levitando es un imán pero eso se puede traducir a grande escala por ejemplo para trenes a levitación magnética esto es un ejemplo de una fase cuántica en el sentido que ese fenómeno de superconductividad no puede ocurrir con física clásica se necesita utilizar la física cuántica para explicar ese fenómeno otra fase cuántica que en algunos aspectos es más o menos similar a la superconductividad es la superfluidez que fue descubierta también a comienzos del siglo pasado y la superfluidez básicamente tiene varios efectos interesantes y espectaculares también pero para decirlo rápidamente es el hecho de que un fluido pueda fluir sin roce sin viscosidad sin disipación bueno estas son fases que se conocen desde hace ya más de un siglo pero aparecieron conceptos y estados de la materia más recientemente bastante interesante y un ejemplo de ellos son lo que yo llamo los estados topológicos entonces la primera imagen retoma un sistema de espines o momentos magnéticos microscópicos o imanes microscópicos lo único que ahí están adoptando una configuración un poco particular que lleva un nombre esa configuración magnética se llama un skirmion y esa palabra skirmion viene del nombre de un físico inglés que se llamaba skirm que era un físico de partículas y de hecho ese concepto lo inventó para la física de partículas y un skirmion resulta que es una textura magnética digamos que se puede asociar existe una función matemática que describe esa textura magnética y si se integra esa función en todo el espacio eso da lo que se llama un índice topológico da un número entero las matemáticas nos dicen que la integral de esa cantidad tiene necesariamente que dar un número entero por ejemplo para la figura que les dibujé a la izquierda abajo el índice topológico que en este caso se llama la carga de skirmion es 1 vale 1 y eso el hecho de que hay un índice topológico detrás de estas texturas les da lo que se llama una protección topológica porque si yo quisiera hacer desaparecer esa textura para una configuración en que por ejemplo todos los espines están apuntando en la misma dirección bueno yo tendría una textura así donde todos los espines están apuntando en la misma dirección tendría un número de skirm igual a 0 entonces para yo pasar de un entero igual a 1 a un entero igual a 0 tengo que provocar una singularidad unas discontinuidades muy abruptas en el patrón magnético y eso cuesta mucha energía y justamente porque eso cuesta energía hay una barrera energética de origen topológico que protege a estas texturas y esas texturas no son solo construcciones intelectuales se han observado experimentalmente y aquí les estoy mostrando el resultado de una esta es la figura del medio abajo ese es el resultado de una simulación numérica donde aparece un látice de estos skirmans y por último el estado topológico por excelencia que se descubrió hace un poco menos de 30 años y que a mi gusto uno de los logros más interesantes de la física de la materia condensada cuántica de los últimos 40 años es el efecto Hall cuántico entonces el efecto Hall cuántico porque es topológico por varias razones la naturaleza topológica se manifiesta de varias razones primero les estoy mostrando una gráfica que saqué de wikipedia en el que se observa la conductividad de Hall que básicamente corresponde a si yo pongo una diferencia de potencial en una dirección va a haber corriente en la dirección transversa y si sí eso quiere decir que hay una conductividad de Hall y como se ve esa conductividad de Hall tiene unos escalones y el valor de la conductividad de Hall en esos escalones está dada únicamente por tres cosas uno es el valor de la constante de Planck otro es la carga del electrón o la carga del electrón al cuadrado y por último un número entero y resulta que ese número entero es un índice topológico o sea que en cualquier experimento que se haga sobre el efecto Hall cuántico sin importar los detalles del experimento que pueden variar de un caso al otro si el número si el índice topológico es 2 será siempre 2 y no será 1.99 o 2.01 sino que será exactamente 2 y de hecho por eso el efecto Hall cuántico se ha convertido en la manera más precisa de medir la carga del electrón hoy en día otra manera en la que se refleja la naturaleza topológica del efecto Hall cuántico es que si un estado de Hall si ustedes miran lo que ocurre en el centro lo que se dice en inglés el bulk del sistema ustedes lo que van a ver es un aislante y entonces se dicen ah bueno pero entonces esto es un aislante como cualquier otro y resulta que no para darse cuenta que es un aislante que no es como los demás hay que ver lo que ocurre en los bordes porque la conducción de corriente se va a hacer únicamente por los bordes entonces hay que observar el sistema en su globalidad o sea en toda su topología y no nada más localmente geométricamente para darse cuenta de que es un estado topológico no trivial y por último la última cosa que quería decir sobre el efecto Hall cuántico hay una familia de estados de Hall que se llama el efecto Hall fraccionario en el que ocurre algo bastante espectacular que es la aparición de excitaciones de carga fraccionaria resulta que por los bordes de algunos estados de esos circulan cargas que tienen valor un tercio por ejemplo la carga del electrón pero ojo eso no son partículas fundamentales que se podrían aislar individualmente eso de nuevo son emanaciones de un efecto colectivo eso no son electrones que se han picado en tres obviamente eso son emanaciones de un efecto colectivo de muchos electrones y aunque son entonces no son partículas reales son cuasipartículas que de nuevo no se pueden aislar individualmente son efectos colectivos pero se han podido la presencia de esas cuasipartículas se ha podido medir en experimentos desde los años 90 y la próxima transparencia por favor que me va a permitir hacer la transición con la presentación de Mario entonces les había mencionado los patrones invariantes de escala que se comenzaron a estudiar en la teoría de transiciones de fase bueno esos patrones invariantes de escala resulta que se consiguen en la naturaleza en sistemas minerales o vegetales y entonces se comenzó a estudiar la dinámica que puede generar esos patrones invariantes de escala y hoy en día se conocen varias dinámicas que dan que producen estos patrones y Mario les va a explicar con más detalle cómo se hace eso y de hecho dinámicas de patrones luego se extendieron a estudiar sistemas como por ejemplo sociedades de animales y ahí les estoy mostrando fotos de cardúmenes de peces ahí tengo un colega de mi laboratorio Clemence que estudia la formación de cardúmenes de peces porque tienen algunas formas muy particulares y esto es un efecto puramente colectivo no tiene sentido ir a estudiar un solo pez y a partir del comportamiento de un solo pez tratar de adivinar cómo va a ser la forma del cardúmen y por último un último ejemplo que les quería mencionar es que también funciona para estudiar sistemas sociales y voy a tomar de nuevo un ejemplo de mi colega de laboratorio Clemence en el que él estudió la física estadística de los torneos de póker y ahí es la única ecuación que les puse es la ecuación de una es una función de una distribución de probabilidad normalizada no hace falta entrar en los detalles de lo que es pero es una ecuación diferencial que se puede resolver numéricamente algo bastante espectacular que haría sonreír a los físicos de partícula es que no tiene ningún parámetro de fit o sea se resuelve esa ecuación y lo que salga sin fitear nada hay que compararlo con los resultados que están por que se pueden conseguir en internet y eso es lo que está en la gráfica y la coincidencia con los datos vamos a decir experimentales es excelente y a partir de esa función se pueden saber muchas cosas por ejemplo se sabe que un torneo de póker mientras más participantes tiene más dura pero lo que se aprende de ahí es que la duración del torneo de un torneo de póker aumenta como el logaritmo típicamente obviamente todo eso es estadístico típicamente aumenta como el logaritmo del número de participantes otro dato que le puede interesar a los que quieren ganar plata es que la cantidad de plata que se lleva el que gana el torneo va como el logaritmo del número de participantes también o sea que alguien que lo que quiere es ganar plata más le vale participar en varios torneos pequeños más bien que en un torneo grande bueno con eso voy a terminar mi presentación y le doy la palabra a Mario muchas gracias siguiendo con la explicación de Ernesto y Pierre en los últimos años la física ha desarrollado una idea general y muy poderosa para describir el comportamiento de sistemas muy diversos la idea de sistemas complejos voy a enfocarme en sistemas a nivel macroscópico ya que mis colegas han hablado de efectos cuánticos o del nivel microscópico en términos generales un sistema complejo consiste en un conjunto de elementos capaces de interactuar entre sí y cuyo comportamiento colectivo no es susceptible de ser entendido o inferido a partir del conocimiento del comportamiento de los elementos aislados decimos que el comportamiento colectivo es una propiedad emergente a partir de las interacciones de los elementos en el sistema sin necesidad de intervención externa o de un diseño predeterminado son comportamientos que surgen espontáneamente en estos sistemas el todo es distinto a la suma de las partes muchos de estos sistemas exhiben comportamientos colectivos comunes y por eso es su interés porque son comportamientos universales como decimos los físicos es decir que ocurren en una variedad de sistemas independientemente de su contexto fenómenos colectivos como la sincronización o coherencia la formación de patrones y de estructuras la autoorganización o diferenciación espontánea la adaptación transiciones de fase entre estados ordenados y desordenados al variar algún parámetro y además forman redes de conectividad o de interrelaciones comunes ejemplos de estos sistemas abundan en la naturaleza allí tenemos varios figuras que ilustran este tipo de sistemas en física un ejemplo es un conjunto de osciladores no lineales acoplados que individualmente podrían ser tener un comportamiento caótico o impredecible sin embargo cuando los acoplamos pueden sincronizarse y mostrar un movimiento coherente sincronización significa que el comportamiento de los elementos es el mismo los elementos comparten el mismo estado en el tiempo un ejemplo bien común es por supuesto una colonia de insectos como hormigas o termitas que vemos aquí a la izquierda esto es una una colonia de termitas si uno observa una hormiga sola o una termita sola su comportamiento es muy simple a simple vista incluso parece desorientada sin embargo cuando juntamos muchas termitas son capaces de hacer cosas increíbles como esto ser ciudades enteras estructuras que parecen edificios de apartamentos organización jerárquica diferenciación en grupos con distintas funciones están las recolectoras las cuidadoras de las larvas las guerreras y además se adaptan y reconstruyen sus casas cuando hay cambios en el ambiente todo sin necesidad de un comando central otro ejemplo es que como nombró Pierre aquí abajo es un cardumen de peces o una bandada de aves que se mueven juntos como una entidad cada pece lo que hace es seguir a sus vecinos más cercanos imita su dirección su velocidad y a nivel colectivo surge un movimiento sincronizado que tiene la función de proteger al sistema de depredadores y además tiene una ventaja evolutiva para la especie en el centro vemos un enjambre de eso son luciérnagas ok en algunas especies de luciérnagas se ha observado que cuando hay muchas juntas son capaces de sincronizarse encendiéndose y apagándose al mismo tiempo todas como un arbolito de navidad a la derecha tenemos pues sistemas sociales la sociedad es un sistema complejo por mucho que estudiemos o analicemos un individuo no es fácil inferir el comportamiento de la sociedad una sociedad es más que la suma de los individuos porque los humanos somos seres que interactuamos y además podemos influirnos mutuamente bajo ciertas condiciones una sociedad puede alcanzar un consenso de opiniones entre los individuos que es el equivalente el análogo a un estado de sincronización mientras que en otras circunstancias puede mostrar diversidad de opiniones que es similar a un estado desordenado en otro sistema y el paradigma de sistemas complejos es el cerebro aquí muestro abajo en la esquina inferior derecha un tejido cerebral tejido nervioso y vemos las neuronas el cerebro está compuesto por millones de neuronas interconectadas de una manera muy intrincada del mismo modo el funcionamiento de una sola neurona aislada es más bien simple se dispara cuando recibe un estímulo pero al juntarse muchas neuronas el comportamiento colectivo emergente no es para nada la trivial aparecen funciones como la memoria la inteligencia la conciencia las emociones y cuando juntamos muchos cerebros como aquí sobre ideas colectivas como el proyecto la conga bien la idea es que sistemas complejos a pesar de su diversidad pueden ser descritos dentro de un marco general mediante conceptos y herramientas de la física básicamente podemos ver el sistema como un conjunto de elementos dinámicos que pueden tener su propia una evolución propia pueden oscilar solos o pueden nadar por su cuenta como un pez y que establecen interacciones entre ellos la naturaleza de la interacción puede ser muy variada si son partículas pueden ser fuerzas de algún tipo o si es un sistema social podrían ser relaciones de amistad o contactos o podrían ser si es una ciudad conexiones físicas como autopistas o trenes o podrían ser cables en un circuito eléctrico no reflejan necesariamente relaciones espaciales es decir por ejemplo en una red de whatsapp uno está conectado con gente que está físicamente muy lejos las interacciones pueden verse como enlaces o conexiones entre los elementos que llamamos nodos y podemos representar el sistema como un conjunto de n nodos si tenemos n elementos conectados formando una red las conexiones pueden ser recíprocas o pueden ser unidireccionales por ejemplo en sistemas ecológicos la relación predador-presa es decir que el predador se come a la presa va en una dirección es decir no ocurre al revés ¿no? lo que se ha encontrado en años recientes debido a la disponibilidad de gran cantidad de datos y a los recursos computacionales que tenemos es que muchas redes naturales y artificiales es decir construidas por los humanos no son realmente homogéneas o muy ordenadas sino que más bien son heterogéneas no son cuadrículas ¿ok? este tipo de redes se han llamado redes complejas y presentan propiedades estadísticas y topológicas es decir de conectividad características en muchos sistemas los tipos de redes que se han encontrado los principales los ilustro aquí abajo ¿ok? y tenemos redes exacto esa es la red de pequeño mundo ¿ok? para ilustrar esto lo que se llama el efecto pequeño mundo imaginen las relaciones sociales cuando tú conoces a alguien es muy probable que tengan algún conocido en común lo que significa que estabas a dos pasos o a dos enlaces de conocer a esa persona entonces uno dice uy qué pequeño es el mundo pues esa esa expresión se ha usado para definir este efecto en el cual que es muy común que ocurre en muchos sistemas en el cual el número de enlaces o distancia que separa dos nodos cualesquiera del sistema en promedio es mucho menor que el tamaño del sistema por ejemplo en redes sociales que se ha podido medir tanto reales como virtuales en Twitter Whatsapp Facebook la distancia es realmente asombrosamente pequeña en Facebook que tiene cientos de millones de usuarios la distancia media entre dos nodos cualesquiera es increíble es cuatro es decir estamos a muy pocos pasos de conectar dos personas completamente desconocidas en el planeta ejemplos también de estas redes es la red de contactos sexuales las redes de colaboración en general de autores científicos deportistas de artistas de cine los sitios de internet las neuronas en el cerebro también las redes de distribución eléctricas y lo que ocurre es que las conexiones en estas redes no son solamente locales sino que existen conexiones de largo alcance que efectivamente reducen el número de conexiones en promedio en todo el sistema luego tenemos otro tipo de redes con una propiedad que se llama libre de escala eso exacto que se refiere a que en general no existe los nodos las conexiones no están distribuidas uniformemente en todos los nodos no todos los nodos los nodos no tienen todos el mismo número de conexiones sino que es más bien una distribución muy desigual hay pocos nodos con muchas conexiones y muchos nodos con pocas conexiones los que tienen muchas conexiones son los que estarían allí en el centro se llaman los hubs y los que tienen pocas conexiones están en la periferia se dice que la probabilidad de distribución de conexiones pues no es una curva tipo gaussiana con un valor medio sino más bien una ley de potencia ejemplos de esto todas las distribuciones de recursos en general son muy desiguales la distribución de riqueza sigue lo que se llama la ley de pareto en economía que es bien conocida pero en general la distribución de recursos no es equitativa es bastante desigual tiene esta propiedad libre de escala las páginas web también tienen esta distribución hay sitios que reciben mucho más visitas que otras las rutas de tráfico hay aeropuertos o estaciones más visitadas que otros las citas de artículos científicos hay artículos mucho más citados que otros la distribución de amigos o de parejas hay gente que tiene más novias que otros las llamadas telefónicas hay gente que recibe o hace mucho más llamadas que otros no hay tampoco un valor medio la siguiente estructura que tenemos es lo que llamamos estructuras modulares o de comunidades y lo que ocurre en este tipo de estructuras es que existen grupos diferenciados de nodos donde los nodos que pertenecen a un grupo están muy conectados entre sí y existen pocas conexiones entre grupos distintos ejemplos de esto son las estructuras de grupos sociales o de clases sociales o de clubes los barrios en una ciudad presentan también ese tipo de estructura especies en sistemas ecológicos también son comunidades o son modulares y el último ejemplo es lo que llamamos redes multicapas donde tenemos los mismos nodos que coexisten en redes diferentes ser definidos de acuerdo a distintos tipos de interacciones por ejemplo un mapa de transporte urbano es una red multicapa es decir tenemos una red de metro tenemos la red de buses la red de tranvías o de taxis y hay estaciones comunes en todas estas redes todas coexisten nosotros mismos coexistimos en redes sociales diferentes simultáneamente es decir tenemos la red de amigos o de compañeros de trabajo que es distinta a la red de whatsapp o distinta a nuestra red de twitter o de instagram esos tipos de estructuras se llaman multicapas las aplicaciones interdisciplinarias de estos conceptos en distintos contextos pues han recibido distintos nombres de moda como ejemplo la aplicación de los sistemas complejos en el ámbito social en sistemas sociales se ha denominado socio física o sociodinámica también y el ejemplos de algunos ejemplos de problemas que se investigan en esta área son modelos de formación de opiniones consenso y polarización voto y elecciones cooperación la influencia cultural la globalización efectos del medio de comunicación masiva propaganda propagación de rumores o de chismes que es muy importante en la sociedad modelos de conflicto de criminalidad y de terrorismo y en general pues las propiedades de redes sociales y la influencia de agentes influyentes los influencers que se llaman líderes las migraciones y la movilidad humana este tipo de temas se han estudiado tanto desde el punto de vista teórico como experimental en el sentido de que tenemos datos como nunca antes en el estudio de los sistemas sociales actualmente podemos hacer lo que se llama sociología cuantitativa algo que no se podía hacer los sociólogos no podían hacer hace algunos años y podemos comparar nuestro modelo con los datos luego tenemos la aplicación de estos conceptos en el ámbito de sistemas económicos que se ha dado por llamar econofísica y se estudian modelos de distribución de riqueza modelos de intercambio económico mercados financieros análisis de series de datos financieros como bolsa de valores redes de distribución de bienes y servicios actividades bancarias la formación la formación de alianzas y bloques económicos y políticos y en el ámbito de sistemas biológicos lo que llamamos física biológica que se refiere más al estudio de comportamiento colectivo por un lado existe la biofísica que es más a nivel molecular pero lo que se llama física biológica es el estudio más bien macroscópico y se estudian modelos de crecimiento celular como el cáncer modelos de evolución de especies redes de interacción de proteínas y de genes modelos ecológicos tipo prelador presa interacciones con el ambiente la propagación de epidemias en redes toda la investigación de modelos de COVID-19 por ejemplo está siendo realizada por muchos físicos movimientos colectivos de enjambres bandadas dinámica neuronal la neurociencia análisis de señales fisiológicas como electroencefalogramas y electrocardiogramas y y y en otros ámbitos también pero estas son como las principales aplicaciones que ha tenido en interdisciplinares que ha tenido el estudio de sistemas complejos siguiente bien voy a para resumir voy a mostrar una importante red compleja cuyo estudio pues está en proceso está abierto que es la red de enfermedades humanas relacionadas a través de genes aquí la conexión entre dos enfermedades se establece si involucran al menos un mismo gen las enfermedades se representan como nodos y el tamaño de los nodos es proporcional al número de conexiones que poseen esta red ha revelado conexiones algunas esperadas pero otras sorprendentes entre las relaciones de enfermedades y lo interesante es que esta red posee propiedades de pequeño mundo posee la propiedad libre de escala y además presenta estructura de comunidad por último quiero resaltar creo que es importante que la naturaleza interdisciplinaria del estudio de los sistemas complejos ha abierto nuevas oportunidades de trabajo y de colaboraciones para los físicos entrenados en esta área por ejemplo en empresas de análisis de datos análisis estratégico bancos computación más allá del medio académico pues al que solamente teníamos acceso pues hace unos pocos años atrás bien y le paso entonces para que concluya Luis o José con la presentación del plan de estudio del proyecto La Conga bueno muchas gracias Ernesto Pierre y Mario por esta serie de tres extraordinarios miniseminarios que juntos nos dan una imagen extremadamente apasionante de lo que será esa componente de la oferta pedagógica del proyecto entonces como sin duda dentro del público habrá preguntas sobre la estructura curricular que estamos ofreciendo quisimos tener aquí en esta pequeña lámina un resumen gráfico de manera de anticipar algunas de las preguntas que haya y si hay algunas más pues ir más en los detalles entonces esencialmente lo que estamos haciendo es proponer una oferta curricular que se inciere dentro de los diplomas existentes en los ocho institutos de América Latina que participan en el programa y la hemos estructurado como ya lo hemos mencionado alineada sobre dos filiales en cuanto a tópicos de conocimiento y por otro lado se estructura en tres bloques que hemos llamado teoría instrumentación y ciencia de datos y entonces los tres bloques son comunes a las dos filiales altas energías y sistemas complejos se manifiestan en las tres filiales entonces en la parte de teoría habrá cursos comunes a las dos filiales y cursos específicos y en las partes de instrumentación y detectores también aunque ahí la mayor parte de las actividades son mucho más comunes entonces en cuanto a la cronología del programa se estructura en tres bloques de talla relativamente similar aunque no idéntica hay un primer bloque de formación que llamamos introductorio un segundo bloque que llamamos de perfeccionamiento en el que habrá cursos avanzados especializados para las dos filiales o comunes en tópicos como por ejemplo aprendizaje entrenado o inteligencia artificial en ciencias de datos y habrá proyectos en los que los estudiantes seleccionarán actividades con la coloración de la filial que han elegido y finalmente válido también para las dos filiales se hará una estancia en un bloque de inserción profesional o inserción e investigación esa estancia puede realizarse en un laboratorio científico de américa latina en un laboratorio científico de europa o en una en uno de nuestros de nuestros interlocutores industriales en latinoamérica entonces en su conjunto la oferta pedagógica de la conga que de nuevo está inserta dentro de los programas existentes en las ocho universidades ocupa un bloque cronológico que cubre un poco menos de un año i a i a a Gracias por ver el video.